El combo de emeraldo, bueno, 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 cuidado con el daño, pero el de Fredo lo que pega es donde pegue, puede ser la triple entre dos uno, si no se la robas hoy, no se la robas triple aquí Colócate, auriculares, manito Y buena gente, ¿qué le va? Bienvenido en un video de Moa y Lesslie, bienvenido en un video de este canal Acá estamos de nuevo en una nueva edición Y nos dedicamos, sí, 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 al mejor Fredo del mundo Y jugando con la nueva skin del Star ¿Qué les parece las skins del Star que han salido? La de este es Esmeralda y de Fredo Pero antes de comenzar, hablando del primer héroe que acabo de mencionar de este, quiero contarles una pequeña historia ¿Recuerdan hace mucho tiempo atrás cuando Blacklist había salido campeón del mundo en la M3? Y el campeón del mundo siempre tiene el derecho a elegir un héroe cualquiera para que se desarrolle una skin justamente a favor del equipo campeón del mundo En la M1 fue para EVOS, en la M2 fue para Brainy Sport y en la M3 había sido para Blacklist Blacklist por Oh My Venus, su Roamer, había elegido Estes como héroe el cual quería que se desarrolle una skin M1 se negó rotundamente, puertas cerradas, a desarrollar esa skin Entonces Blacklist y todos sus jugadores procedieron a funarlo, literalmente a funarlo por todas las redes sociales a M1 Mostrando la conversación, mostrando todo y pasó a ser una funa global en todos los idiomas A lo cual M1, como cualquier empresa, que es lo que más le temen las empresas, la funa, literalmente Lo que más le temen las empresas de juegos es hacer funadas Esa funa hizo que claramente M1 desarrolle la skin que Blacklist pedía Que les pida perdón inclusive de manera abierta a través de un comunicado Y lamentablemente, porque digo lamentablemente, porque no pueden tener tanta suerte los de Muntun La skin de la M3, es decir la de Estes, debido a todo este conflicto y demás Fue hasta el día de hoy la skin más vendida de todo Mobile Legends De las del campeonato del mundo, no en general Pero de las del campeonato del mundo, de la M1 hasta la M5 La más vendida ha sido la de Blacklist Ahora sí, si malo, con el mejor Fredo del Mundo jugando la nueva skin All Star No ni siquiera en las redes sociales, un instante en el grupo de WhatsApp y con la descripción Visto cada vez que subí de nuevo Y también seguirme en Instagram, todas las redes sociales en la descripción Si yo me entico, no te juro que voy Y aquí tenemos gente, el mejor Fredo del Mundo, el mejor Fredrino Utilizando la nueva skin All Star Muchachos, opiniones sobre esta skin del 1 al 10 Vamos a ver, hace mucho tiempo no hacemos puntuación de skin Hace rato, rato, de verdad lo digo, hace mucho rato que no hacemos puntuación del 1 al 10 En cuanto a la calidad de una skin, así que veremos que tal Bueno, justo la tortuga nos impide ver absolutamente todo Analicemos primero que nada el aspecto visual Ok, ok, le conectan daño, buen de arriba por el costado Se puede llevar la kill, se la quiere Angelita con el caexo legendario ¿Cuándo? No, Angelita Y se va a clavar el combo Tiene la venganza activada, cuidadinho igual con el combo de esmeraldo Bueno, bueno, cuidado con el daño Pero el de Fredo lo que pega es donde pegue puede ser la triple en 3-2-1 Si no se la robas, no, y no se la robas Triple kill Triple kill, minuto 2 Potente el Fredo, chicos Potente el Fredo Aspecto visual Creo que estamos muy acostumbrados a tener un Fredrin Que se deje ver más con colores opacos Con colores oscuros Tal vez para uno pueda chocar los colores de esta skin E incluso hacerlo confundir con una skin de Exbor Porque es muy similar Sin embargo, creo que dejando la similitud de lado Y de que a Fredo lo solemos ver con colores más oscuros Apreciando únicamente lo que define una skin Starlight Como la skin All Star Como la skin All Star de Esmeralda Creo que está muy bien logrado O sea, hay que tener en cuenta que esto es una edición especial De las skins Es un grupito de skins llamado, bueno, las All Star Bueno, bueno, le va a clavar daño por el costado Se va a deleteado 3-2-1, otra vez Sigue metiendo y sigue cambiando ¿Se lleva asistencia? Sí Se llevó la asistencia nomás La torre que está nada de perder su barra de oro Y el men que va ultra mega hiperfit El muchacho que va super feriado Paquito cúmula del otro lado Pero a él parece no importarle en lo más mínimo Uy, uy, lo va a buscar Así, sí, le clavó la rete y le metió daño Pobre vale, y el vale, y el vale Y para el lobby 3-2-1 y el que sigue Tiene mucho, mucho daño Más aún por lo que vi con el hacha de guerra De primer ítem Pega una locura Bueno, bueno, yo creo que Uy, se salvó por la ulti angelita Se salvó por la ulti angelita 9-1 la partida Esto quiere decir que hubo un 7-1 Otra vez se ha repitido el mismo score Muchachos En cuanto al aspecto visual de Ronald 10 Le doy un Está mejor que la de Esmeralda para mí Así que le doy un 9-50 La de Esmeralda All-Star Que también salió Está buena, pero esta está un poquito mejor Así que le doy un 9-50 En cuanto a lo que sería La primera habilidad Yo creo que Está bien logrado también Hay que tener en cuenta el valor de la skin Ok, otro derribario Guarda con el ulti Guarda con el ulti Clava el combo y clava el combo Y si yo, tranquilo Puede ser, se la quita en el último segundo Joy La primera habilidad pasa que tampoco Tenéis mucho efecto visual que digamos No está malo La barrita de la pasiva de Fredo Que son los 4 rasos Me gusta Me gusta, está bonito Está bonito, está bien implementado Veremos La primera habilidad es que no hay mucho para ver Fíjense Van a ver que No, no, no es gráficamente Muy visible Por el simple hecho de que Fredo Tiene muchas habilidades Entonces no pueden hacer tanto Tanto lío Pero bueno La tercera habilidad Si me A la tercera habilidad le doy un 10 Está bien bonita Y Ahora quiero prestar mucha atención A lo que sería el ulti Quiero prestar mucha atención A lo que sería el ulti Bueno, bueno Sale volando de ahí Leila Lo quiere buscar por el costado Clava el derribario Va a la segunda A primera Puede tener ulti Desbloqueado o nada Lo va a buscar a Leila Tiene la ulti angelita Ay Leila Leila Menos mal que brapa Dios Pero no es suficiente Viene este Para tratar de darle un poco Más de vida Ayuda Pero no es suficiente Se va deleteado Ahora el curandero Que clava la doble Y triple Aquel Por favor Es una completa locura Y sin gastar el ulti Bueno Vamos a darle así 9 y 9 A la primera y segunda habilidad Y un 10 Rotundo a la tercera ¿Por qué le doy 9 y 9? Porque la comparo Con las otras skins All Star La comparo Con las otras skins All Star En Mobile Y digo Si Definitivamente Está un poquitito mejor Los efectos Visuales De mi gusto Claramente de mi gusto Ok ok Clava daño Este es que baja la vida Y sigue bajando la vida Y otra kill Y otro legendario Como si fueran todos Leila le mete la ulti La ulti Termina muy choteando No pude ver bien en el ulti Pero va la triple Y otra triple Y la triple Triple Ya van 3 triples En menos de 7 minutos 3 kills En 7 minutos Casi 2 por minuto Literalmente No No pude apreciar bien el ulti Pero por lo que vi No me convenció del todo O sea Le presté un poquito de atención No la vi bien Bien Pero por lo Poco que vi ahí Cuando clavo la ulti A Leila Ay Esperaba ver un poquitito más Esperaba ver algo Un poquitito más épico Veremos nuevamente Sería una pena Que el ulti Realmente No esté a la altura Realmente sería una pena Que el ulti No esté a la altura Uy Uy Leila 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 A ver el ulti A ver el ulti Necesito ver el ulti Necesito ver el ulti Pero bueno Parece que hoy no lo tenemos O si No 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 Si está bueno Si está bueno Si está bueno No había visto O sea Como la tiró de frente En 90 grados No había visto los pinchos Ahora si me gustó Ahora si me gustó Creo que el paquito se ha borrado Oye A mano de angelita Viene por el costado Le conecta Le clava El combo doble Kill Puede ser la triple Si lo quieras Este es el curandero Que sale de ahí 15 kills Para Don Fredo Hasta ahora Un gameplay perfecto Eh Se armó el casco Del guardián El oráculo Ok El hacha de guerra Veremos la para en seco La para en seco Esmeralda Esmeralda Uy Uy Esmeralda Ay Esmeralda Y va la ulti Luego Creo Y va la ulti Luego Le puede conectar El combo Le clava la ulti Y le clava Ay La vida La vida Ni siquiera Angelita La puedo ahorrar Por un pelu Luego coreano No murió Esmeralda Bueno Bueno Sigue metiendo daño Yo creo que se puede hacer Un uno contra el mundo Ahora Se puede hacer Ok Esmeralda Hablando Esmeralda Le clava la primera Tiene el ulti Disponible Va a poner el ulti Va a poner el ulti Deja el ulti justo Lo corrieron de momento Se mantiene Retrocede Ok Sigue metiendo daño Se metió por el costado Se va la kill No Joy lamentablemente No puede matarlo Ojo el daño Ojo el daño El curandero se va deleteado Y ahora se queda Sin cura El equipo enemigo 16 kills Para day and night Jugando con la nueva skin All star Bonita skin Bonita skin De verdad Muy buena Muy buena Igual a la ulti No le voy a poner un 10 Le voy a poner un 9 No No está para nada mala Está muy buena Pero Se queda lejos Por ejemplo Si comparamos Las 4 habilidades Vamos a ver Que claramente La segunda habilidad La que mejor efecto visual tiene La tercera habilidad Perdón La tercera habilidad La que mejor efecto visual tiene Y Y se nota Se nota bastante Igual el ulti Está bonito Está bonito Pero también podría haber hecho más Por ejemplo Los pinchos que salen Podrían ser pinchos Como más Como con un toque de blur Un toque de De como De no sé si la palabra Sería correcta Como una especie De hiperrealismo O O no lo sé Como una especie De fuego No sé De fuego de color rosado Algo Algo más Épico Tal vez Ok Quiere tratar de robarle Activa la venganza Esmeralda La sigue timeando La sigue timeando Claro por el costado Creo que Angelita Tiene el ulti Creo que Angelita Tiene el ulti Pero se dedica A curar y curar Ok Listo Lorcito para él Le clavan el combo Viene Paquito Uy 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 Para que te metiste ahí Chinchulín Lo busca Le clava el combo Lo va a deleitear Se va borrado Mano de Terila Lo quiere perseguir Le clava el derribo a Elio Pero no sirve Lo va a buscar Al vale Y el vale En 3, 2, 1 Se va deleiteado Le toca a Emeralda El turno de Emeralda Trata de correr o no correr Correr o no correr Me parece que va a correr Porque tiene un aguante tremendo Y encima el curandero Le salva la vida Viene Terila Que lo quiere aguantar Ahora que le toca Al curandero Y se va borrado Otra kill más para Fredo 18 kills en 10 minutos Muy buen score Muy buen score realmente Ok Leyla Ay Leyla Ay Leyla 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 Ay Ay Leyla Leyla Salir ahí Salir ahí Chinchulín Bueno Lorcito que viene por línea media Le clavan el combo por el costado Termina deleiteando a Shaw Y guarda el daño verdadero Guarda el daño verdadero Guarda el damage verdadero Ok Ok Vienen a buscarlo Bueno bueno el daño Bueno bueno el daño Bueno bueno el daño Pero que acaba de pegar Pero que acaba de pegar con el ulti Le borró la vida Ni siquiera se vio el efecto visual Pero lo que si se vio Como le bajaba la vida Ahora si solo contra el mundo La ulti ajerita Sigue aguantando No lo pueden bajar No hay manera de pararlo Es que no lo pueden parar No 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 Está completamente loco Está completamente loco No lo pueden bajar Jugando Claro Está con la nueva skin GG Puntaje final de la nueva skin 9.50 9.25 Aproximadamente 10 de 10 10 de 10 Terrible terrible skin GG boy S.P.C. Andame si Para la mejor fruto del mundo Jugando con la nueva skin All Star Que puntaje le das 16.3 Score 19.09 La verdad Tremenda partida Tremenda partida Y máximo daño Habrá hecho Si si 100k de daño Así que bien gente Este fue el video Del día de chute Espero que les haya gustado Que lo hayan disfrutado Si es así No olviden dejar Su recolín Venoso Venoso Like También suscribirse al canal Y activar la campana Para que Youtube te avise Cada vez que subo video nuevo Y si no es así Que Youtube te avisa Pues te invito A que me sigas En las redes sociales Especialmente Que te unas al servidor De Discord Donde ahí te robo Especialmente a vos Y a cada una De las personas Que se unen Avisando exactamente El momento Que subo video nuevo Ahora sin más Me despido por hoy Nos vemos en la próxima Y como les digo Simplemente Ténganse en la Fucking bitch Lo que prey Juega 3 Una partida 3 Rack Chau